Allá en la frontera Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Cuando me pierdas como despedida Yo le di un beso Le dije yo regreso Porque te quiero, mi vida mía Cuando me venía como despedida Yo le di un beso Le dije yo regreso Porque te quiero, mi vida mía Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los niños Ahora me guardan rinconos Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Que en mi tierra mexicana